El proyecto de Astro empieza en Chile, nosotros somos una banda chilena de la ciudad de Santiago. Originalmente por los primeros dos meses éramos solo yo, Andrés y Octavio que está ahí, pero como digo, al par de meses se sumaron los chicos y ya pasó a ser de un dúo a una banda completa. Creo que sí tiene cosas para bailar, hay un tema rítmico bien movido, bien interesante, pero es súper difícil creo yo catalogar a Astro hablando estilísticamente, a nosotros siempre nos preguntan lo mismo y nos cuesta decir que Astro es rock, Astro es pop, Astro tiene electrónica, no sé, yo diría que una música, un rock medio caribeño así, progresivo, raro, no sé. La gente creo que el mejor juez creo que yo es la gente que puede decir qué estilo de Astro, nosotros hacemos música en realidad, yo creo que la esencia sí es bien rock, o sea el show en vivo es una patada en la cabeza así de rock and roll. Cuando era chico, digamos hasta los 18 años viví en una ciudad que se llama Sorno de Chile, esto es muy al sur y digamos tiene una, se parece mucho quizás al norte de Estados Unidos, una cosa como con mucha montaña, lagos, islas, muchos animales por todos lados y después cuando me voy a vivir a Santiago como que quedo echando de menos esto. Me parece que las letras de Astro son una mezcla entre el reflejo de esa ausencia y una cosa media literata o media como de imaginativa que está en mi cabeza. Bueno, en el show de Astro en vivo se van a encontrar con una música muy intensa, le ponemos mucha energía en el escenario, van a poder ver a Z haciendo gritos animalescos, van a poder ver a Andrés moviendo su cabellera rubia alocadamente y eso, le ponemos mucha energía a mucho rock. Últimamente también hemos estado pensando mucho en cómo hacer que la gente participe de nuestro show entonces se van a encontrar con sorpresa en ese sentido, digamos, vamos a tenerlos coreando nuestros coros más conocidos y disfrutando mucho de un buen show. Bueno, nosotros somos Astro y nos pueden escuchar y ver nuestras últimas noticias en nuestro sitio web www.astrosonidoespacial.com en nuestro Facebook, facebook.com slash astrosonidoespacial y en nuestro Twitter, twitter.com slash astrosonidoespa Hola, yo soy Octavio y soy baterista Hola, yo soy Lego y toco bajo y percusiones Yo soy Zeta y toco los sintetizadores Yo soy Andrés, hago canciones, toco guitarra y canto y bueno, los cuatro juntos somos de la banda Astro de Chile y esta entrevista ustedes la vieron por Central 11 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!